Bienvenidos a una clase de Zero2Hero. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante, que es funciones versus objetos en Python. Entonces, vamos a comparar la programación funcional con la programación orientada a objetos. Estamos aquí en algo llamado Jupyter Notebook. Entonces, podemos ver Jupyter Notebook, que es este ambiente de programación. Y si nosotros queremos escribir código, lo podemos hacer dentro de estos cuadritos, que se van a llamar bloques de programación. En este caso, este bloque de programación está en el modo Code. Pero si yo quisiera escribir texto que no es código, simplemente aquí en este cuadrito lo cambiaría a Markdown. Yo puedo poner aquí programación funcional versus programación orientada a objetos. Perfecto. Entonces, aquí yo tendría texto normal. Cuando yo quiera volver a escribir código, simplemente pongo otro cuadrito. Y esto va a permitir que se vea muy aesthetic mi código. Y aún así que pueda correr código, ¿no? O sea, se ve como un cuaderno. Por eso es que se llama Jupyter Notebook. Bien. Vamos a poner aquí Markdown. Y voy a poner 1, 2, 3. Y esto me va a permitir hacer como un subtítulo. Cada vez que yo ponga estos gatitos, va a cambiar el tamaño de la letra. Este en particular solo tiene uno. Y es el título principal. Y este pues tiene 3. Entonces va a ser un título más pequeño. Y aquí le voy a poner funciones. Muy bien. ¿Cómo son las funciones en Python? Las funciones en Python son muy parecidas a las funciones en matemáticas. Entonces una función en matemáticas lo que tiene son parámetros. ¿Ok? Entonces voy a utilizar rápidamente Paint para demostrar esto. Una función en Python es muy similar a... Pues la... ¿Cómo haces algo en Minecraft? No sé si alguna vez han visto Minecraft. Pero en Minecraft puede que tú para construir, no sé, una casita necesitas 4 elementos. ¿Ok? Entonces puedes aquí poner los diferentes ingredientes que vamos a tener para nuestra casita. ¿No? El ingrediente 1, 2, 3, en este caso y 4. Y todo esto lo vamos a introducir como en una licuadora. Vamos a ponerlo. Y lo que va a salir es, pues, el resultado. ¿No? En este caso le voy a poner Output. Muy bien. Esto en particular, esto de aquí, lo vamos a conocer como los Inputs. ¿Ok? Entonces es lo que le vamos a poner. No le voy a poner toda la palabra, simplemente le voy a poner In. Y esto de aquí es el proceso en el que vamos a transformar. Entonces le voy a poner una gran nota. Vamos a transformar los Inputs en el Output. Esto mismo es lo que vamos a estar haciendo con las funciones. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Entonces yo voy a definir, entonces tengo que poner el comando Def, una función. En este caso voy a hacer la función Saludar. Y la función Saludar va a necesitar como parámetro un nombre. Le voy a poner aquí nombre. Esto que estoy poniendo entre paréntesis es muy abstracto. Yo le estoy diciendo que le voy a dar algo que yo nombro en este momento nombre. ¿Ok? Pero no necesariamente le tengo que poner nombre. Ya van a ver el ejemplo. Entonces Def Saludar Nombre. Y lo que voy a poner es Print. Y le voy a poner una F y dos comillitas. Esto de aquí se llama FString. Y lo que me va a permitir es juntar variables con Strings. Simplemente le voy a poner Buenos Días. Y entre llaves, Nombre. Perfecto. Entonces es una FString. Y lo que yo ponga entre llaves es una variable. Y aquí la función sabe que yo pedí algo llamado Nombre. Y aquí estoy utilizando algo llamado Nombre. Muy bien. Entonces, cuando yo corro este bloque de código, Python ya reconoce que existe una función llamada Saludar, que toma como parámetro un nombre, y imprime Buenos Días y el nombre. ¿Cómo puedo utilizar esa función? Muy sencillo. Simplemente voy a llamarla y le voy a dar un parámetro válido. Entonces aquí le voy a poner Jonathan. Muy bien. Entonces va a decir Buenos Días Jonathan. Perfecto. Entonces, si yo aquí lo cambiara, si yo aquí pusiera Heidi, va a decir Buenos Días Heidi. Si yo pusiera Sofía, va a decir Buenos Días Sofía. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le doy otro parámetro? Es decir, si yo quiero y le pongo 22. Cuando yo ocurra esto, me va a decir, oye, esto es un error. Porque tu función únicamente estaba definida para un parámetro, pero le diste 2. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera poner dos parámetros, tendría que definir qué es válido para dos parámetros. En este caso le podría poner edad. Y aquí podría poner de edad años. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si yo hago esto, ahora sí va a decir Buenos Días Sofía de 22 años. Muy bien. Entonces, es una pequeña manera de hacer funciones. Nosotros podríamos utilizarlo de manera más compleja. Entonces, yo podría tener una cosa que se llame D. Vamos a ponerle interés compuesto. Y el interés compuesto, la manera en la que se define es el monto inicial. Bueno, la tasa y el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos calcular el interés compuesto? Es muy sencillo. Entonces, el interés compuesto, vamos a poner aquí una I. Y lo vamos a guardar como un monto inicial multiplicado. ¿Por qué? Pues, por 1 más la tasa, ¿ok? Entre 100 elevado al tiempo. Esto no me lo estoy inventando. Esta es la fórmula del interés compuesto. Simplemente la estoy escribiendo. Y estoy utilizando mis variables. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar. Entonces, en vez de imprimirlo, voy a regresar esta I. Y esto va a permitir hacer cosas muy padres. Entonces, esta es mi funcióncita. Y yo podría tener aquí, vamos a llamarlo, ¿no? El interés compuesto. Y vamos a ponerle, no, pues tengo 1.000 dólares. Y encuentro una tasa de interés del 5% anual. Y quiero ver cómo esto se comportaría si yo lo dejo 10 años. Ok. En este caso, en 10 años, estos 1.000 dólares se habrán convertido en 1.628. Pero vean que yo no solo estoy imprimiendo, estoy devolviendo esta cantidad. Entonces, si yo digo, ah, ok. Entonces, si yo esto lo multiplico por 2, ¿cuánto tendría? Y vean que yo puedo manipular el resultado que me está dando. O sea, yo a este resultado lo puedo ya sea guardar. Entonces, lo podría guardar en una cosa que se llame 10 años. Vamos a ponerle 10 años, una cosa así. No me va a permitir empezar la variable con eso. Entonces, le voy a poner 10 años. Así. Entonces, ya yo lo guardé en 10 años. Y no se está perdiendo la información. Esa es la ventaja de poner un return. ¿Ok? Que yo puedo guardar esa información. Perfecto. ¿Qué otra cosa yo podría hacer? Yo podría tener una lista. Por ejemplo, podría tener una lista que se llame tiempo, todo en mayúsculas. Y que esta lista fuera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Entonces, tengo esta lista. Y lo que yo podría hacer es lo siguiente. Yo podría poner for t en tiempo. Ok. Entonces, for t en tiempo, yo quiero imprimir una fString que diga al tiempo t. T años se tiene una cantidad de, y aquí vamos a poner ic, y hagan de cuenta lo mismo, mil dólares a una tasa del 5%. Y como esto vamos a irlo variando sobre esta lista, simplemente el último parámetro podría ser una t. Y entonces, cuando corramos esto, uy, dice tiempo is not defined. Ok, ¿por qué? Porque esto tenía que ser en mayúsculas. ¿Te había visto? Exactamente. Ahí está. Y entonces, ahora sí tendríamos muy bonito al tiempo suero, y podríamos ir viendo aquí cómo va cambiando. Ok. ¿Qué otra cosa pudo haber sucedido? Nosotros pudimos haber tenido una lista vacía acá, que se llame monto, ¿no? Una lista así vacía. Y, además de esto, nosotros hubiéramos podido decir que queremos, vean, aquí simplemente vamos a definir una variable auxiliar, la vamos a llamar, vamos a llamarle var, vamos a ponerlo así, y aquí queremos que se impigna var, que se va a ir actualizando, y después lo que quiero hacer es monto.appen, es decir, quiero agregarle a la lista monto la variable var. Ok, entonces va a volver a aparecer exactamente lo mismo acá, tengo que volver a correr esta para que sepa que existe esta lista. Entonces, funciona bien, y miren, si yo llamo a la lista monto, va a ser esta lista muy bonita, ¿no? Que tiene los valores. Yo podría utilizar una biblioteca que se llama matplotlib, entonces simplemente tendría que poner import matplotlib.pipelot.asplt. Esto lo vamos a ver en próximas clases, cómo podemos importar y hacer gráficas, pero quiero mostrarles algo rápido. Y lo que podría ver es que yo podría poner plt.plot, y puedo graficar el tiempo contra el monto. Y lo que se va a ver es esta grafiquita muy bonita, ¿ok? Si yo lo quisiera hacer más bonito, y de nuevo esto lo vamos a ver en clases, pero quiero mostrarles algo rápido, podría mostrar una figura y aquí ponerle fix size. Vamos a ponerle 8x6, vamos a ponerle 10x6, una cosita así. Vamos a poner plt.show, y vamos a ponerle un título, plt.title, que diga interés compuesto. Vamos a ponerle un nombrecito en el eje X, entonces xlabel, simplemente le voy a poner tiempo, y entre paréntesis le voy a poner años, y aquí voy a poner un plt.wylabel, y le voy a poner cantidad. Y vamos a ponerle usd y dinerito. Muy bien, si yo hiciera esto, voy a obtener esta gráfica muy bonita. Pero bueno, lo importante aquí es que estamos viendo funciones, entonces ¿cómo mezclo esto que tengo en mucho código en una sola función? Entonces aquí yo tengo aquí una función muy bonita, y tengo el tiempo. Entonces a mí me gustaría que si yo le pusiera 10 años, pues me diera la gráfica para los 10 años, como lo acabo de hacer acá. Entonces vamos a hacer eso, vamos aquí a poner que, ok, quiero una lista que vaya desde el 0 hasta el tiempo que yo le dé. Para hacer esto es muy sencillo, simplemente tendría que poner range, y le vamos a poner tiempo más 1. Porque si yo le pusiera range de 10, me va a dar una lista que va desde el 0 hasta el 9. Entonces le tengo que poner más 1 para que alcance el 10. Ok, entonces lo hago así. Luego voy a crear una lista que si me monto, y esta lista va a estar vacía. Es lo mismo que hicimos acá. Entonces como ya hice esto aquí, puedo borrar esto. Ok, y luego esto de aquí, lo puedo cortar. Muy bien. Y vamos a poner esto acá. Entonces vamos a ponerle for t en tiempo. Entonces para cada una de estas. Esto no lo puedo utilizar, porque es mi misma función. Entonces, déjenme lo hago así. Esta variable, lo que yo quiero que haga es calcular el interés compuesto. Y aquí estamos viendo cómo se calcula este interés compuesto de manera sencilla. Ok, entonces, pero yo quiero utilizar esta fórmula acá. Entonces va a ser muy sencillo. Lo único que voy a hacer es copiar esto. Y lo voy a actualizar. Lo único que tendría que cambiar es que esto no diga tiempo, sino sea la t. Y todo funciona bien. Esto que se sigue imprimiendo. Y que se agregue esta variable a la lista monto. Y ya necesitamos esta i. Perfecto. Y al final, yo no quiero que se regrese esta i. Ya no quiero eso. Lo que yo quiero es que salga la grafiquita. Entonces, para que salga la grafiquita, yo tengo que hacer esto. Lo voy a poner acá. Y perfecto. Esto debería funcionar. Entonces, nosotros transformamos nuestra función interés compuesto en algo mucho más complejo. Vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a ponerle interés compuesto de 100 dólares a una tasa del 10%. Vamos a ponerle que lo queremos ver para 25 años. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, veamos que nos da el print para los 25 años. Y después nos muestra la gráfica con la cantidad de dólares hasta los 25. Entonces, eso está muy padre. Porque imagínense que yo ya no quiero que me esté apareciendo todas estas cosas. O sea, yo no quiero que me aparezcan todos estos números. Lo único que haría es que me voy aquí a mi función. Eliminó esto. Y qué les parece si también nos gustaría que mostrara esto con puntitos y rayitas. Entonces, creo que esto se hace así. Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, en vez de 25, ¿qué les parece si es para 15 años? Y listo. Vean. Entonces, podemos manipular nuestra gráfica y nuestro output de manera muy sencilla. Y esto lo hacemos mediante funciones. Perfecto. Ahora vamos a ver algo muy interesante también en Python que se llama objetos. Entonces, vamos a ver una cosa más. Voy a poner aquí esto. Y lo vamos a pedir que sea un markdown. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Objetos. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer un objeto? Va a ser muy sencillo. Muy, muy sencillo. En lugar de que yo ponga class, eh, death, voy a escribir la palabra class. Y luego, voy a ponerle un nombre a la clase que yo quiero describir. Entonces, la idea de los objetos es que nosotros vamos a describir una cosa que existe. Un objeto. Y le vamos a dar propiedades. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una clase que se va a llamar user. De un usuario. ¿Ok? Entonces, es un usuario. El usuario va a tener propiedades. Entonces, este usuario, en este caso, le quiero dar ciertas propiedades. ¿Qué les parece si le damos propiedades? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle self.username. Y le ponemos que el username es Jonathan. Y le ponemos un password. Que la password sea 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, como aquí estamos viendo que no me va a permitir utilizar el comando self. Entonces, me dice self is not defined. Y esto se debe a que yo no nada más puedo definir cosas aquí adentro. Tengo que iniciar esa clase. Entonces, tengo que iniciar un objeto. Para iniciarlo, tenemos que hacer una función dentro de la clase. Y una función muy característica. Es una función que se llama init. ¿Ok? Entonces, tenemos que definir una función que se llama init. Para las personas que han programado en Java o en C++, pueden ver que esto es muy similar a cuando ustedes crean una class void. Y le tienen que, pues, dar su inicialización. En Python es muy sencillo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es definir una clase que se llama init. Y que el primer parámetro sea self. ¿Ok? Y una vez que nosotros hagamos esto, ahora sí, nosotros podemos definirle con self.o, pues, lo que quieran, variables propias. Vean, esto sí va a correr bastante bien. ¿Y qué acabamos de hacer? O sea, ¿qué es lo que acabo de hacer con esta inicialización y este self? Y ponerle esto. Muy sencillo. Yo puedo crear un usuario. Y en este caso, ¿qué les parece si le llamamos user1? Y muy similar a cómo corriamos una función, vamos a iniciar esta clase así. Simplemente lo iniciamos. Listo. User1 es una variable que contiene a la clase user. Vean esto. Si yo aquí pongo user1 y corro esto, me va a aparecer esto. Entonces, me va a aparecer esta cosa rara. Y yo también podría poner print de esto. Y me va a aparecer simplemente que es un objeto. ¿Ok? Entonces, esto es muy raro. Esto es como algo muy raro. Pero lo que nos está diciendo es que esta variable es un objeto. De hecho, estoy casi seguro que yo podría escribir type user1. Y me va a decir que esto es un tipo usuario. Perfecto. Entonces, esto está muy padre. Esto es un poco avanzado, pero para que vayan viendo qué podemos hacer. Entonces, este user tiene ciertas propiedades. Si yo pusiera user1.username, me va a aparecer Jonathan. Porque ese es su valor propio. Si yo le pusiera user1.password, me va a aparecer 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo interesante. ¿Qué les parece si cuando nosotros iniciamos esta clase, lo que va a aparecer simplemente es un print que diga Welcome new user. Please create username and password. Una cosita así. Entonces, que me diga, bienvenido, por favor, crea tu usuario y tu contraseña. Entonces, vean, yo lo voy a correr y me va a decir Welcome new user, bla, bla, bla. O sea, lo que le pedí que imprimiera. Y si yo intentara acceder a mi password, me va a decir Este objeto no tiene un password. Muy bien. Entonces, nosotros no tenemos un password y tampoco vamos a tener un username. No vamos a tener eso. Entonces, nosotros tenemos que crearle el método, pero eso está padrísimo porque esto nos da la libertad de nosotros construir el programa tal y como nosotros lo queremos. Es decir, nosotros podemos crear una aplicación. De hecho, así se crean las aplicaciones mediante clases, como nosotros queramos. Entonces, voy a crear una función aquí adentro que se va a llamar create username. ¿Ok? Entonces, aquí en create username, nosotros le vamos a preguntar al usuario mediante un input cuál queremos que sea el username. Entonces, le vamos a ponerle select a username, dos puntitos, y que lo pueda seleccionar. Y lo que vamos a hacer después es decir, ok, self.username es igual a username. Muy bien. Luego, vamos a crear una cosa que se llame create password. Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos a crear una cosa así que llame password. password.input create a password. ¿Ok? Y aquí vamos a poner self.password. Password es igual a password. Perfecto. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora sí. Entonces, vean esto. Yo inicio mi usuario. Y si le digo, ok, ¿cuál es el username? Me va a decir, no tienes un username. Pero, ¿qué pasa si antes de eso yo le pusiera user1.createUserName? Muy bien. En este caso, ojo, ojo. Ok, una disculpa. Me faltó decirles algo. Como primer parámetro dentro de las clases, siempre tenemos que poner self. Y la razón por eso es que miren cómo estamos llamando a las funciones. La estamos llamando como una extensión del user. Y esto, puede que sea un poco confuso al principio, pero requiere que le digamos que es una función propia. Entonces, aquí le estamos especificando a Python que esta función le pertenece a user. Una vez que yo haga esto, va a funcionar. Entonces, simplemente va a decir select username. Entonces, aquí le va a poner, vamos a ponerle Jonathan. Muy bien. Y ahora sí. Si yo llamo a mi username, va a decir Jonathan. Pero si yo llamara a mi password, no lo va a tener. Entonces, es un poco inútil que yo tenga que estar llamando manualmente a la función. Una manera de solucionarlo es que aquí mismo en mi clase, yo cada vez que inicializo mi clase, automáticamente yo llame a esas funciones. Entonces, yo podría poner self, y esa es la belleza. Si yo pongo self, me estoy refiriendo a mí mismo. self.create.username. Y self.create.password. Perfecto. Entonces, yo aquí creé mi username y mi password. Vean esto. Entonces, yo lo creo. Y automáticamente me dice select username. Vamos a ponerle Jonathan. Y vamos a ponerle create a password. Vamos a ponerle 123. Perfecto. Entonces, si yo hiciera esto, voy a borrar esto de acá. Ahora sí, mi password es 123. Y mi username es Jonathan. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer esto más complejo? Imagínense que yo no quiero tener usernames repetidos. Yo tengo una base de datos. Entonces, vamos a ponerle aquí algo que se llame base datos. Y en esta base de datos yo tengo una lista de ciertos usuarios. Entonces, vamos a ponerle que dentro de estos usuarios está Jonathan. Y está, no sé, username 2. Y username 3. ¿No? Imaginemos que estas son las bases de datos que tenemos disponibles. Ok. Entonces, si yo quisiera que esto no se repitiera, lo que yo podría hacer es crear una función que se llama validate username. No, se puede llamar como ustedes quieran. Y nosotros le vamos a poner un username como parámetro. Ok. ¿Qué me faltó? El self. Muy bien. Entonces, yo quiero validar si este username ya existe o no. Entonces, imaginemos que tenemos ya la base de datos. Ok. Y que esta base de datos la vamos a guardar aquí en una cosa que se llama self.data. Supongamos que esto ya existe de alguna manera. ¿No? Que esto ya existe. Entonces, yo aquí tengo aquí este self.data. Y me gustaría decir, ok. Entonces, me gustaría saber si hay alguna manera de que validar el usuario. Es decir, ver si este usuario está en lo que sea que es esto, que puede ser cualquier estructura. Me gustaría saber si está ahí. Y si sí está, me gustaría que no lo... O sea, que este usuario no fuera válido. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo podría decir, ok. If username in self.data, lo que nosotros podemos regresar es algo, una cosa llamada false. Entonces, podemos regresar que es falso. No se puede. Pero si no, me gustaría regresar true. Esto es un truco. Ok. Entonces, de esta manera, lo que yo podría hacer es lo siguiente. ¿Ok? Entonces, yo podría decir, ok. Una pregunta. Digo, una. Aquí. Yo podría poner que esta persona me va a dar su usuario. Entonces, yo podría ponerle, ok. Entonces, me gustaría poner while. Not validate user name. Ahí, perdón. User name. Aquí le vamos a poner user name. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Mientras que no sea esto verdadero. O sea, mientras que esto sea falso. No puedas darme una que no esté dentro de los datos. Lo que a mí me gustaría es que me sigas dando esta información. Me sigas volviendo a preguntar a este user name. Entonces, vamos a guardarlo, de hecho, de una manera un poco diferente. Una disculpa. Entonces, vamos a ponerle aquí una cosa que se llama valid. Y que sea esto. Entonces, valid va a ver si mi password es válido o no. Simplemente va a ver si es válido. Entonces, le voy a poner, mientras que no sea válido. Creo que eso tiene más sentido. Ok. Quiero imprimir. Vamos a imprimirle. Una cosa así. Perfecto. Y entonces, vamos a volver a preguntar esto mismo. Literalmente. Entonces, rápidamente, lo que hace esta función es, tengo un username, lo que ya habíamos visto, ¿no? El input. Vemos si es válido a través de la función validate username. Y validate username lo único que hace es ver si este username está en mi base de datos. Entonces, si está, me va a regresar falso. O sea, no es válido. Por eso es falso. Y si no está, me va a regresar true. Porque entonces, sí es válido. Ok. Entonces, eso, valid puede ser falso o verdadero. Mientras que válido no sea verdadero, yo voy a repetir y repetir y repetir la acción de preguntar el username y ver si es válido. Una vez que sea válido, yo voy a poder salirme de ese loop. Entonces, este loop va a estar corriendo y corriendo y corriendo hasta que válido sea verdadero. Una vez que sea verdadero, ya voy a poder salirme de aquí. Muy bien. Solo falta una cosita. ¿Cómo entro a esta data? Pues, perfecto. ¿Cómo entramos a esa data? Va a ser dándoselo a nuestro usuario como parámetro. Entonces, aquí nosotros le podríamos decir quién es data. Entonces, vamos a ponerle aquí data. Muy bien. Entonces, nuestra clase ya funciona de manera abstracta. Nosotros todavía le tenemos que entregar esta basecita de datos a la inicialización. Y así es como funcionan realmente las aplicaciones. Esta base de datos va a vivir en la nube. Y usualmente sería un link y probablemente sería SQL o MySQL o cosas así. Vean que si yo intento correr esto, me va a decir no puedes correrlo porque falta una cosa importante, la data. En este caso, nuestra data se llama base de datos. Muy bien. Entonces, voy a elegir a propósito un username que no podría. Entonces, le voy a escoger a propósito Jonathan. Y obtuvimos un error que tenemos que corregir. Dice, validate username is not defined. Ok. ¿Y por qué es que me está diciendo que validate user is not defined? Vamos a ver por qué. Vamos a ver en qué parte se enojó. Entonces, dice valid. Ok. ¿Por qué no funcionó? Porque me faltó decirle que era la función propia. Que me está diciendo, oye, esta función no existe afuera. Y no, porque es una función propia. Está dentro de mi clase. Entonces, simplemente faltó el self. Esto debería solucionarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerle Jonathan a propósito. Y va a decir, ok, perfecto. Username is not valid. Please choose another man. Entonces, vamos a ponerle, no sé, Jonathan con minúsculas. Y ahora sí, lo voy a poder poner. Create password 123. Y listo. Funcionó bastante bien. Cuando yo vea cuál es mi username, va a ser Jonathan con minúsculas. Y puedo ponerle password. Y voy a poder entrar al 123. Entonces, eso es un poco la diferencia entre objetos y funciones. Vean, de hecho, que los objetos necesitan funciones. Están compuestos por funciones. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un objeto, estamos intentando hacer una estructura un poco más compleja. Hay personas que únicamente les gusta trabajar con funciones. Es decir, no utilizan objetos. Utilizan funciones individuales y ellos mismos las hacen interactuar. Aquí los objetos intentan hacer eso ya de manera intrínseca. Es decir, ya aquí el objeto está intentando que sea una combinación y una interacción de muchas clases propias. Entonces, ustedes pueden decir cómo es que quieren trabajar. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahorita es intentar hacer nuestro código como programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacerlo de una manera muy, muy compleja. Y eso va a estar bastante padre. Entonces, ahora sí. Cualquier duda que tengan, por favor, díganme. Y espero les haya gustado mucho la clase del día de hoy.